¿Cómo están mis ardillitas jurásicas? El día de hoy vamos a revisar una de las piezas básicas, bueno no tan básica, pero sí de las más pequeñas de Mattel. Esta se trata de la Furious Pack, que como saben es la Wave 2 o la segunda oleada de figuras de esta línea, justamente de la película Jurassic World Dominio. Y estas son las que nos entregó Mattel en junio del 2022. Y se trata de cuatro figuras, de la cual ya hemos reseñado al bebé Nasuto Cerato. Y esta vez vamos a abrir al Ruguprimus o Primer Cara Arrugada, que es un abelisáurido que se descubrió en África y que vamos a pasar rápidamente a ver sus detalles de colores, articulaciones, esculpido, que la verdad se ve increíble, desde que lo vi me gustó bastante. Un poquito como el Kilmasaurus. Pues me encanta, ¿no? Me encanta esta línea que tiene un poquito menos de Jimmy, tiene más detalles de articulación y de esculpido. Y como podemos ver, los colores no son muchos, parecen como de un ratón. Pero también cabe aclarar que los que tienen los detalles de esculpido en las protoplumas se ven bastante increíbles. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a hablar un poco de la caja, que pues es la misma caja que ya hemos estado viendo en estas figuras, con Rexy, estas figuras básicas, y pues sin ningún gran detalle. De hecho, la caja es un simple cartón, tal cual un cartón así muy delgado. Y por la parte de atrás podemos ver lo que viene siendo la Wave, que en este caso pues nos hemos dado a la tarea de conseguir a todos, excepto al Atroxiraptor. Ya podemos conseguir por fin al Dimetrodon, pero nos falta el Atroxiraptor. No sabemos si lo consigamos, pero vamos a tratar de seguirlo. Y bueno, vamos a pasar a ver a este primer cara arrugada. Rugops Prime. Suena como el nombre de Transformers, ¿no? Prime. Rugops Prime. Transformers. Pronto ya también haremos videos de Transformers. Tenemos ahí unos pocos. No sabemos mucho, pero poquito. Y bueno, eso es todo lo que tenemos. La figura, como ven, está expuesta y está sujetada por dos ligas, que vamos a dar para poderla ver. Y vamos. Y hay que desprenderla un poco. Adiós a la caja. Y ya tenemos afuera nuestro Rugops Prime. Bueno, en la parte de las articulaciones, tenemos la articulación de mandíbula, que ya es común en estas figuras. Tenemos giro 360. Como les digo, tiene la articulación. Yo no se lo hago porque no me gusta. Siento, puedo dañar la figura y es innecesario. Puede bajarla hasta ahí. Puede subirla hasta ahí. Y sus extremidades superiores las puede girar igual totalmente. Pareciera que sí. Las puede bajar en muy buen rango. Estas como manitas vestigiales. Probablemente vestigiales tendría la especie. Y algo que se me hizo bien curioso es esta uña, que tiene como diferente a muchos dinosaurios que la tienen de esta parte así. Sí parece como un pollo. Como la tienen los gallos de pelea. Pero bueno, sigamos con las articulaciones. La cola pues está articulada. Tenemos articulación en las extremidades posteriores. Inferiores, perdón. Y pues ahí está, miren. Tiene muy bonito detalle de modelado. Parte de las protoplumas parece como cabello. Pero pues son protoplumas. Y pues esta parte de aquí se dio esa... Se puede dar esa libertad. Mattel ya que se sabe que tiene siete orificios. Es la especie que se encontró en África. Tiene siete orificios en la parte superior del cráneo. Siete de este lado y siete de este lado. Pues yo creo que de ahí partieron para poner las protoplumas o esta protuberancia. No estoy seguro. Pero se ve muy bonito como lo hicieron a las libertades creativas que tomaron. Creo que están muy acertadas. Y aunque no tenemos muchos, muchos colores o una exuberante cantidad de colores en la figura. Creo que son muy atinadas donde las colocó Mattel. A lo mejor un poco del mismo negro que se utilizó aquí para hacer algún tipo de patrón o algo. O hasta otro color. Un difuminado del mismo negro como lo tiene aquí. Hubiera estado bastante increíble. Pero bueno, realmente se ve bonito y sí parece como un pollo prehistórico. Y me gustó bastante la verdad. Me pasa un poco como con el Mononychus de Dino Rivals. Que parece como un ave del terror. Se ven bastante bonitos los colores. Y creo que son muy acertados. A mí me gustó mucho. Y pues nada más amigos. Vamos a ver el código para que ustedes lo escaneen. Y puedan tener a su Rubus Prime. ¿Se dice Primus o Primus? Yo le digo Primus. Pero creo que sí se dice Primus. Ahí está. Y bueno, eso es todo por la figura. Las uñas como ya nos tiene acostumbrado Mattel nunca las pinta. Y para ti esta pista. Ay. Está muy cabezón creo. El significado de este dinosaurio ya como les había dicho. Pues es primer cara arrugada. Es un dinosaurio heterópodo abelsaurido. Que vivió en lo que hoy es África. En el periodo Cretácico. Y pues lo único que se conoce de este dinosaurio es el cráneo parcial del mismo. Y hay detalles que se me hacen muy interesantes de él. Es que pues se tiene un registro de que vivió en la misma localidad. Y el periodo geológico que es el Spinosaurus. Lo cual me hace muy feliz y me da mucho gusto. Ya que pues como saben el Spinosaurus es para muchos uno de los dinosaurios favoritos que tenemos. Y el saber que convivieron es algo que nos hace muy felices. También se cree que tiene una relación con el Mahunjasaurus. Que pues como lo podemos ver aquí en la imagen este. Si tiene ciertas características parecidas que nos entregó Mattel. Esta figura del Mahunjasaurus es un poquito ya difícil de conseguir. No imposible. No tan cara. Pero ya es una de las de Mattel un poquito complicadas. Y bueno eso es lo que les quería compartir como datos extras. Y pues nada más amigos. Bueno amigos con esta bonita imagen nos despedimos. Creo que la figura está muy bien. Yo le voy a dar un 7 de calificación. Porque pues si tiene varios detallitos que la verdad ya Mattel está dejando de lado. Tiene muy buen acabado de esculpido y todo. De hecho es mi favorita de las 4 que salió de esta Wave. Y creo que es la más difícil. Es la que me he topado menos. Pero bueno es una figura que también tiene sus contras. Entre ellas pues las uñas. Como les dije que no se las está pintando Mattel ya. Y inclusive la paleta de colores es muy baja. También este. De resaltar que pues estas especies que ya está sacando Mattel. Creo que nos debería de dar un poquito más cosas de la película. Pero también se agradece. Ya son muchas especies la verdad. Y los precios ya están muy altos de estas figuras. Pero bueno. Yo por calidad precio si le doy un 7. De hecho tiene muy mala estabilidad. No sé si vaya a pasar ahorita. Probablemente. Si está cae y cae. Miren ahí en las patas están como mal diseñadas. No sé si solo es mi figura o es en general. Pero la mía vino con muy mala estabilidad. Y pues también eso le dio menos puntaje. En precio pues la compramos en 319 en Sears. Pero me parece que Walmart y Bodega Horrera también ya la está surtiendo a un mejor precio. Y me parece que también Chedraui o Soriana también la van a tener próximamente. Y bueno. Entonces ese es el video del día de hoy. Los quisimos dejar aquí con dos compas. Dos parientes muy lejanos. Se especula. Y pues nada más amigos. Recuerden suscribirse al canal. Compartir. Dejar un like. Comentar. Nos gusta mucho que comenten. Eso es creo que mucha motivación para nosotros. Y pues nada más amigos. Cuídense mucho y recuerden. No se extingan.